...que van a preparar un polémico, ¿no? ¿Pero no se van a tener? ¿Qué van a hacer, perdón? El ejército y personal de perros. ¿Para determinar qué van a pasar? ¿Para cerrar el circuito? No, no sé cuál sea el motivo, yo creo que van a preparar información para donde se destan. ¿El reporte que ustedes tienen? ¿Qué fue lo que pasó? Que si les podíamos dar solamente cierre de calles, cobertura, es todo. ¿Y la recomendación a la población cuál era? Que no usaran estas vías, que usaran vías alternas para que no saturáramos esta zona. ¿En este momento se acaban de abrir las vías? En este momento se abre la circulación, sí. ¿Y cuál fue el reporte que les llegó al 911? Nada más, no llegó al 911. Vías telefónicas, nos indicamos que si podíamos vender el apoyo, cierre de calles nada más. Les conocemos mayor información. ¿Pero no les dijeron por qué? ¿O ustedes no han más acabado de cerrar en calles? Vemos el ejército, nos coordinamos con ellos, cerramos calles, ellos traen la información con gente interna al Pemex.